Luego de varios intentos fallidos, nuevamente se inician las obras de pavimentación de la vía de Sonsón-La Quiebra. Diferentes han sido las firmas contratistas las que han intervenido esta vía, las cuales nunca entregaron las obras. Hasta el momento sí, está muy buena la carretera, está excelente. El carro ya no sufre tanto como... Exactamente, porque en un tiempo estaba que no estaba intransitable, en este momento está muy elegante, muy buena la carretera. Nosotros arrancamos aquí en Chaverras y vamos a ver si la meta física nos da para llegar a la quiebra, que es lo presupuestado. En ese momento nosotros arrancamos con la parte de alcantarillas y colocación de afirmada. Venimos atacando por la parte de abajo, del inicio, y venimos en la parte de la quiebra hacia acá también arreglando la vía, los puntos más críticos. El avance en las obras ha reducido el tiempo de recorrido de los vehículos que transitan hacia los municipios de Argelia y Nariño. Buenas, están mejorando, están en pésimo estado. ¿Ahora ya los carros no van a subir tanto? No, no subren tanto ya, porque primero estamos subiendo mucho. Se reduce el tiempo en que viaja uno, mejor para los pasajeros. En este momento la firma contratista ya tiene todos los permisos al día. La intervención a esta vía está generando 60 empleos directos.